Queridos y queridas colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. Querido Jimmy. Hola tío, hola chiquillos. Bienvenido nuevamente al canal. Muchas gracias. Sé que estuvo trabajando harto. Harto, harto, para leer hartas guitarras para los chiquillos. Tenemos hoy día una Godín, que en realidad se pronuncia Godán. Estuvimos conversando, es Godán. Sí. Pero en Chile Godín. Godín, no más. Godín es. Esta es una marca que es una marca canadiense. Godán está en el mercado del año 70, a principios de los 70. Tienen como 4 o 5 fábricas ahí en todo el área francesa de Canadá, ¿no es cierto? Y han hecho desde los 70 guitarras acústicas, guitarras electroacústicas, eléctricas y bajos de altísima calidad, pero que lamentablemente no son muy conocidos, por lo menos a nivel global. Son conocidos, sí, pero en Chile como que hubo un tiempo que Audio Música las trajo y como que todos nos hicimos fanáticos de la Godán. Yo tuve una Exit 22, que era la raja. Filete esa guitarra. Una amiga la tenía y era filete. Filete, filete, filete. Y la verdad que como que están súper infravaloradas, en mi opinión. Yo opino lo mismo. De hecho, como te comentaba, yo creo que las PRS y SD, por ejemplo, ahora están en flash, como que no es momento de comprar. Hubo momentos que estaban medias botadas. Yo creo que ahora, Onda 2020, es para comprarse una Godín, porque yo he visto publicadas 200 lucas, 250. No sé, yo creo que esta guitarra, si dijera Gibson o Gretsch, costaría un palo. Totalmente. Cuerpo de caoba, brazo de caoba, diapasón de palo rosa, 22 trastes, cápsulas Seymour Duncan, que imitan un poco ese sonido de las P90, son las Fat Cat. Tenemos puente fijo, cuerda de string through el cuerpo, selector de 5 posiciones, que nos permite en la posición 4 y en la posición 2, cinglear las cápsulas, clavijeros, Grover, es decir, una guitarra de fábrica. Claro, esta es la modelo LG Signature, no tenemos idea de quién, pero es LG, si alguien sabe. Suena taquilla. Suena taquilla, sí. Y tampoco sabemos si está hecha en Canadá realmente, como que Godán, las guitarras son canadienses, pero también tengo entendido que había una línea importada que era de Corea, o no sé. Claro, buscamos el iPhone no encontramos nada, y la duda en el fondo es porque son guitarras muy ricas y muy baratas, ¿cachai? Como que cómo va a estar hecha en Canadá una guitarra que se venda a 300 lucas, ¿cachai? Esta guitarra se puede encontrar en Reverb, ahora por entre los 600 y 700 dólares más o menos, y una guitarra que suena bastante más que eso. ¿La probamos, Don Jimmy? Como usted mande. Metal Master, canal limpio, denle nomás. Ah, está afinada en Do, de un amigo que la tiene afinada en Do, por eso va a sonar... Por lo menos no está en Fusos de Mol. Claro. Entonces... Yo escucho que suena filete. Rico sustain, suena redondita. Mmm. A ver. Yo escucho filete. A ver la single de... Del Pueblo, eso. Las cuerdas son 0.13, de un jugador de 7 cuerdas. Mi amigo, es alternativo para las afinaciones, por eso está un poco incómoda. Quizás te tocaría, pero encuentro que el sonido es filete. Suena rica. Suena muy rica. También le ayudó harto al tono, que esta guitarra tiene un mástil gordísimo. Súper gordo. Sí, quizás a semejanza a Gibson, puede ser. Claro, es como un Gibson 58. Veamos Cápsula Puente. Cápsula Puente. ¿Sin instrucción? Sin instrucciones, él le metemos. Súper. Yo encuentro filete. Muy rica, muy cómoda también. Yo creo que la Godin o Godan, relación precio-calidad, en el mercado lo usado, debe ser con Yamaha, por ahí debe ser lo mejor. Sí. Una lástima que no se vean más. Yo creo que mucha gente que las compra se las queda, porque no... Es que eso también... Es que se hace una guitarra rica, por el precio que la compró. Ese es un tema también en las guitarras usadas. Como que si hay muchas guitarras usadas de la misma marca y modelo, es porque a la gente no le gustó. Claro, eso. Quizás por eso son difíciles de encontrar la Godin o Godan. O también porque produjeron muchas también. Puede ser, sí. Bueno, y al no ser una marca conocida, yo creo que también influye, que no se vendan tanto, quizás no hay mucha rotación. También es un tema. Onda, no sé, por ejemplo, a esta guitarra a mi amigo le costó 350 lucas, si no me equivoco. Ya, como 500 dólares más o menos. Claro, y yo no sé si es tan conocida o no, pero por menos de esa plata, mejor se la queda, ¿cachai? Totalmente. Vamos, metamos la distorsión. Distorsión. Cuatro filetes, suena súper como gruesa. Suena como comprida. Sí, 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 sí. Y no sé si te pasa, pero como que no siento que suene como otra guitarra, ¿cachai? Sí, tiene un timbre especial, puede ser, bueno, las cápsulas son las... Fatcats. Fatcats, que son unas cápsulas igual no tan comunes, quizás. Claro, tiene harto medio, harto ataque. Sí, yo les cuento filetes. Como dato, mi amigo me dijo que se lo acoplaba mucho en vivo. Puede ser por la distorsión que él ocupe, puede ser por la ganancia que él, no tengo idea, pero como dato, porque acá no se acopla nada. Nada. Bueno, no estaba tanto grumen, pero sacó, no sé, me daría ruido, pero nada. Y la afinación es estable con los Grover, la verdad que, no, tremenda guitarra. Tremenda guitarra, por el precio que pagó él, yo le encuentro filetes, si viene una, no creo que le va a ver mucho más cara que eso, probablemente. Yo me acuerdo la Godin, la Exit 22 que yo tuve, me costó como 180 lucas. Seguro. Puede ser. Yo he visto publicadas, como le decían, 200 lucas, 250 lucas, porque no es una marca conocida, pero yo encuentro filetes. Sí. Ya lo saben, chiquillos y chiquillas, si encuentran una Godin, Godines o Godán. Godines. Godines, cómprenla. Es una buena guitarra, es una muy buena guitarra, sobre todo en estos tiempos donde las PRSC están por las nubes, las Fender mexicanas están por las nubes, está todo por las nubes. Las japonesas por las nubes. Las japonesas por las nubes también. Sí. Es una excelente alternativa, así que ya lo saben. Modelos pueden ser la LG, la LX, la Exit 22. La Custom Session creo que es el modelo, que vale como 4 gambas usadas, yo la encuentro filetes. Esa guitarra de Jera Fender también costaría el doble, el triple, no sé. Totalmente. Y lo choro de estas guitarras también es que el radio es súper plano, es radio 14, y los trastes son extra jumbo. Entonces tenéis ahí, lo pudimos notar en el video, los acordes como que, no sé, revientan los bajos. Bueno, también las cuerdas 0-13, la afinación en FU, en FU bemol. En FU sostenol. Claro. Ayuda harto a eso, pero de todas maneras, tremenda guitarra. Recomendadísima. Gracias Jimmy por traerla. Muchas gracias, Diego Guitarra. Gracias al amigo de Jimmy por prestarnos sus joyitas y estar jugando aquí y babosear un rato con estas maravillas. Siganme en Instagram, guitar-bajo-express. Nos vemos en el próximo video de review. Saludos, colegas.